Es la diosa, la esposa, la reina, todo. Ahí lo pueden ver, el DVD, perfecto, perfecto. Tiene que volver el Chris si está en la sopa, sí, luego por ejemplo descansar un poco. Ya basta Chris. Chris está hasta en la sopa. La gente viene pidiendo a Claire, pero Claire ya volvió en Revelations 2. Chil no vuelve desde Revelations 1. Oye amigo, ¿qué opinas de la concheta? Yo quiero que vuelva Carlos o Billy. Ah, Carlos estaría bueno. Billy no sé, porque ya se supone que ya cumplió su papel y ya está como lo declararon muerto. Y replicarlo de cargo muerto para que tenga una vida tranquila. Pero había que ver, ¿qué es? ¿Quién sabe? Claire debió estar en Marvel vs. Kaku. Era su mejor momento. No, no, no. Ni me hagas hablar de ese juego. Que... Todo mal, loco. Todo mal, todo mal con ese juego. El roster encima del 3 estaba más o menos equilibrado. No era la gran maravilla como el del 2. Bueno, a ver si yo era una animalada. Pero estaba equilibrado entre todo y vos decís... En serio. A ver... Mamacita Valentine. Como 30 cadáveres ahí en el suelo. Bien. Vamos mamacita. Ahora tenemos la colección clásica. Espero tener plata con sal. Vamos. Está ahí. Está... 11 dólares. 11, 12 dólares. No está tan... cara... como yo pensaba. Voy a poner el Dino Crisis. La concha de su madre, ¿no? Jajaja. Que continuemos con el Challenge. Oh si de la... ¿Qué? ¡Evo mía, guabunazo! No mareo de que tu vieja invésino ¡Viva en un paquete del culo! Se va re enojado... ¡Cállate tu down de mierda! ¡Idiota! Lo vi con Venom ese meme ¡Multa Combat Rebears! ¡Combat Pack 2! ¡Iba a ser una poronga! ¡Tengo una Azucena! ¡Oh, pásamelo! ¡Pásamelo, pásamelo! ¿Y si está la pose para hacer en Green Scream? Mejor todavía Pero pásamelo, pásamelo O dejarlo en el hashtag, mejor así lo vemos No hay caso Bueno, continuamos con el reto de DVD Con la best waifu de todos los videojuegos existentes La más creada Queda poquito para Larita 16 de julio, 9 días Para Larita Larita, Larita, Larita Ya encontró el japonés Uy 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 Que susto, boludo Que susto que me pegó el conchudo Oh Oh, ya tan cerca Terminan el generador ¡Curación! ¡Curación! ¡Por favor! ¡Qué mitoso ritual de Wesker! ¿Quién da la carta? ¿Qué? ¿Esta belleza quién es? Ah, es la Joy Ah, es la Joy Conozón tan preciosa, eh Con razón, con razón ¡Ay, la concha! Vamos, vamos Que está cerca el generador ese ¡Ay, dale! ¡Boludo! Tengo la mina por las dudas Debe tener reparador seguro Segurísimo, por eso no se le escucha al radio de terror cuando viene ¡Los acocho, los acocho, los acocho! ¡A la Dama! ¡Alzalo, los acocho, los acocho! ¡Muy bien! Gente, necesito llegar a los 75 ¡Ganad mientras transmito! ¡Ja, ja, ja! ¡No te grito! ¡Lo tunelio, eh! ¡Tunelerito! ¡El Oninito! ¡No te grito! ¡Qué idiota, Dios mío! ¿Lo vas a sacar, Claude? ¡No te grito! ¡Crampeando el rata, boludo! Semi-campeando Semi-campeando con el Oni, boludo ¡Qué asco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un idiota, eh! ¡Un tremendo idiota! ¡Esto le puede curar eso, boludo! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se fue! ¡El Oni-chan! ¡No, Claude! ¿Dónde está el suelo? ¡No! ¡Porque nadie está haciendo nada! ¡Vamos! ¡Te mato, Claude! ¡Terrible, Claude! ¡Oni-chan! ¿Dónde está tu honor? ¡No lo tiene! ¿Por qué lo traes acá? Si no tienes ganas de jugar flaco directamente ni te metas al juego, boludo Porque parece que morfiste así Está cerca, más o menos Está cerca, más o menos No está como tú ¡Ah! ¡La Coloade no está haciendo nada! ¡Dejate de joder! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Se va a morir! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de acá! ¡Ay! ¡A tu! ¡Tando! ¡Mierda! ¡Idiota! ¡Y se muere! ¡Tando! ¡Ya te veo, te veo! ¡Y Cío! ¡Gracias! 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 O sea, las dos se estiraron, por... Jejeje Con el helo de mierda, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Llegaron el palet! ¡Bien bueno! ¡Estás cerca! ¡Cuidado! Vamos a volver encima, ¿sí? La cabaña del asesino, la Killer Jack Vamos a la Killer Jack ahora Ay Dios, el vivido, el vivido, el vivido Se trata si muería rápido, por lo menos por ahí lo conseguía Lo de mierda, aprende a jugar la concha de tu hermano Lo de mierda, aprende a jugar la concha de tu hermano Lo de mierda, aprende a jugar Tunelero del orto Tengo la cosa para ponerla en la Killer Jack Lo de mierda principal, nooo La cabaña del asesino, ok Le tocaba a Raccoon City que no había No había Killer Jack, ¿viste? Lo de mierda, aprende a jugar la concha de tu hermano Lo de mierda, aprende a jugar la concha de tu hermano Ay, Killer ¿Qué? Gracias. Gracias. No, no, no. No, no. No, no. Si no... No. 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 Vamos. El mapa de Frehley. ¡Gracias! Hola Galarto, bienvenido Bienvenido, no, no pasa nada ¿Por qué de la nada había una perk chiquita ahí, boludo? ¿Qué son estas? Una probabilidad super chiquita estaba ahí, ¿qué onda? ¡Bolo mierda! ¿Mierda todas esas cosas que hay ahí? Bien Oye, ese Thor tiene que dar todos esos grupos, ¿qué onda? Un lirión Aquí no, vamos a romper las pelotas Un ladita, bien, 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 bien ahí Campeando más o menos Está Galarto todo bien ¿El demogoro? Ah no, el drogadicto El drogas, el Maradonas No, mamadita, no, ¿por qué? No, mamadita Todo bien, más ahora que estamos a punto de ganar la copa Así es, así es, así es Ah, no, veo un generador acá abajo El drogas ¡ 맙9204b8, lobo ¡Mamá! 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 ¡Prob Covid! ¡Rampy! ¡Cueunden! ¡Vamos! ¡Ah, pará! No te emociones tanto. ¡Pará! El jardín de infantes... Infantil, Jesús. XD Casi falla, ¿eh? No rompe los huevos en la goma, ¿eh? ¡Venido el árbol! ¡Nos vemos! Me la da un revés de estos jugos, lo que no. Dale, dale, dale Meleo de mierda, boludo Asco de killers, boludo, que juegan así, asco Tremendo equipo, eh, tremendo, tremendo No, 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 no Ven, 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 ven De ratas asquerosas Cagan un generador Bien, Dios Bien, bien, papi, bien Gracias, papelitos Cuando te sale un buen equipo y el killer es una rata y cuando sale bien el killer, el compañero es una cosa, sí O sea, ni uno ni el otro Tengo que jugar muy pasivo, así, no Tengo que jugar muy pasivo, así, no Tengo que jugar muy pasivo, así, no, no, no No voy a ganar, creo un generador Eso, Leon Eso, Brad Eso, Leon Eso, Brad Ya me parecía porque no campeaba Buscar el totem que tiene devorador de esperanza, la puta que te parió Ya se lo sacaron Buenísimo, buenísimo A ver, Leo, si te puedo sacar, Leon Leon Kennedy A ver si me vuelve para acá ¿Sabese? Bien, va Un futuro Un futuro Un futuro Creo un sabroso Kennedy Medina. Un generador... Un generador... Dios, ¿no? El león. Hola puta madre. No puede ser que un generador no pase nada. Va a quedar un trillen de mierda, por eso es que cojo. No hay generador... Pero el man está cerca. O sea que hay un generador por acá. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Dicho y hecho. ¿Por qué sale una skill chica así chiquitita? Bueno, ya morimos. Bueno, ya morimos. Morena, anda a reparar mi generador que está ahí. No puede ser. Morena se llama. Vena, morena. Bien, 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 bien. Te ayuda. Carrabota. De este lado van conmigo. Vaya, ok, ok. Ok. Ok, lo quedé donde hay que jodí. No podemos ser. No podemos ser. El de este lado van bien. También tenemos que ser en la calle de la calle. Quedá. La cara es que se va a quedar en eso porque es el que está más avanzado. Ah, le andaba a este boludo, no te quedes campeando. Ay, Dios, se la cago yo, que boludo. Madre, púchate ahora. No me va a seguir hasta acá. No, no. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale una sola? Puta madre. ¿Vale una sola? Espero que tenga una sola. ¡Qué cagadón! Vamos a ponerle un buen tablet en la boca. Me encanta. Es que hay que brincar. Se chocó y se puso nervioso. Ven ahí, ven ahí, ven ahí, ven ahí. Qué asco, no la cuelga, boludo, tenso. Está un poco más abierto, no quiere ponerle cojo y la gana cheta hermana. No, 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 no. Hay que curarte, hay que curarte. Cúrame buen, te voy a curar el gato rápido. ¿Por qué se mueve cuando los quiero curar? Siempre va a estar a mí. Ahora viste que en Twitter, te pasé en Twitter en la mañana. Sí, de algo, sí. Voy a buscar el otro, a ver si puedo ayudar. De nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La atrapó, la atrapó. La atrapó, la atrapó, la atrapó. 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 La atrapó. La atrapó, la atrapó. La atrapó, la atrapó. La atrapó. La atrapó, 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 la atrapó. La atrapó. No lloré más, estoy acá, eh. Lo asustó el lobo cochino. Y puede ser, eh. Está en la casa. Es que siempre llora, me busca y me tiene al lado. Pero está mirando para el otro lado. ay dios este niño no vamos a elegir la puta que no, mucho texto, no voy a leer eso aparte es malicio no voy a leer eso, mucho texto el bebé hermoso o no, es pichi ha vuelto el pichi chula el polla grande hijo de poder estar buscando un totem no, no tiene nada no pichi, no y ahí vamos como lo que te voy a dar yo pastida de madre primero creo que las monjas no juegan porque The Dark Wolf va a empezar pichi ha vuelto estar mejor el pichi siempre estar mejor el pichurba se desconectó uno muy bien tenemos un bot moriremos todos y The Dark Wolf te salió algo ocupado ayer en los cojos no sé, como siempre tiene la carta para cancelar el mensaje dejarle leer tu mensaje muy satánico me imagino estamos muertos oyeron muertos estamos muertos vamos para abajo vamos a bajar para abajo como dicen los españoles como dicen los españoles como dicen los españoles si arriba boba es mi dilema si está arriba boba dit full and wolverine salió mucho meme y los quemé Awww, mala onda. Creo que los hago con mucho cariño para que vos los quemes. Gente, están a dos cofres de que el chat se lleve 10. Compren dos cofres más y el chat se lleva 10. Y completamos la meta, de paso. Eran repetidos... Ah bueno, está bien, entonces sí. Yo creo que en un momento voy a hacer un cofre de... o de Javi y de Jael. A ver si puedo coleccionar todas las cartas. Dejarme una carta ahí. Ahí para coleccionar tipo del deck. Una de cada. Voy a ver si en cuando tenga dinero este peloto voy a empezar a hacerlo. A ver con el de Javi. Ok. Hola. Hola Micaela. Ah, me asetiva como gozo. Está muy bien hecho. No repara el generador. Quiero reparar este lado. Ah, a ver y me quería curar. Qué boludo. Tú también. Pero qué chula triste. Este... Pacho, ¿se murió el otro? No quería formar. No, me voy al sotal. A aquel lado. Maldita sea, boludo. Dios, los paletes que puedo ver. No déjetes. Sobre su vez que se despegue. No妈. Adiós. Pero, pincho, ¿por qué es tan alacido? El accidente no fue tu culo. Cúrame, cúrame. Cura, 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 cura. Se acerca, voy a escuchar. ¡Cúrame! Gracias. Me parece que el Lord no duró mucho, el otro jugador, ¿eh? No puedo ponerle el orto. No se pone en tunelero, me da una bronca impresionante. ¿Ves, Lord? Tienen que se regenera el gancho de cuando matan a un survivor. Los tienen pegados al sótano, los ganchos. Es increíble. ¿Puedes curar el bote, estúpido? ¡Me cago en la mierda! ahhh que pesado el niño Bueno, no se pudo con el vivido, quiero seguir intentando, la vivida máxima No se pudo, no se pudo, no se pudo, no se pudo 4 night 4 night 4 night ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué carajo? Alguien se guardó mi post del directo, pero hubiera sido por la foto de Mileena y Frost. ¿La guardó? ¿Qué carajo? 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 Pongan su propaganda gente, es el Freddy ¿Qué carajo? 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 ¡Ah! Ojalá no despertes el sueño del Freddy como liberado. ¡Ja! ¿No? El único miedo era para este generador que le queda un trille, nada más. Es el único miedo. El negro. Es como un espíritu. Bueno, ¿me cagamos? No, se levantó Thor. Increment table. Ok. La serie de hoy está mejorando personajes, prácticamente nada que yo no la seguí viendo, boludo. ¡Oh no! No, no. Esto難o… ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la cosa! ¡Oh, atapá! ¿Por qué me ciego? Te tiras el palo de alquil y te cegas, totalmente lógico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ni modo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué igual te terminaste por la sacar? el alfajor infinito es que era una caja y me volví a comer otra ah bueno entonces una caja así lord lukang está buenísimo protector de las pingas esta partida no cargó tan rápido pero homelander el mapa de la droga sweet mimosa ojo danatofobia algo rompí ojo ojo este es el ghost rider deja de imaginar que anda el perro este ojo 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 el de billi 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 THE SWEED el espectro boludo un poco de túnel, eh, campeón detenidando con el espíritu, que increíble oh, qué pegue contra este kill, porque son re tracer los clubes son muy tracer, pero son muy peces ah, ah, ah ah, ah 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 ¡Suscríbete! Dale Dark Wolf ¡Qué puta madre hoy! ¡Quien puta le dio droga a la llama! ¡Concha de su madre! ¡Mire cómo está hablando! ¡Idiota de mierda! ¡Para eso sobrevives del pajazo de tu viejo imbécil de mierda! ¡A defensa hijo de perra! ¡No sé cómo chucha pues! ¡Te fuiste al óvulo si tu viejo estaba...! ¡Concha de su madre! ¡Concha de su madre! ¡". Gracias por ver el video. 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 No te curo. Busco melones para comer. No te curo. 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 Carnicero chapucero de mierda ¿Dónde están los palets? Tienen dos yenes ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Muah!!! Oh, me dio por la gente. Muchas gracias. ¡Mucha gracia! Un buen melón ahí, fresquito Está muy bueno La sandía lo mismo Deedpool en Wolverine No, Leon, ¿por qué? Escucha su corona, está que bien Está bien No, ¿por qué no fuiste por la otra? Al mede por el lío Falso, volumen, ya te va del otro lado Por fin un paleo, voy a llorar No puedo creer Papá de miedo ¿Por qué no fuiste por la cosa? Llegué por el lío ¿Qué hace, qué hace, qué hace? Me van a matar, me van a matar No se los tiene una mujer Yo estoy hablando de la fruta, de árbol Un segundo, otro Con mucho mi hermano Nicaragua Bueno, eso es un degenerado asexual por eso Otra vez le gustan los vendedores de fruta O así les puede ver el pepino Esa adrenalina No loco No loco No loco Bonitísimo, bonitísimo. Ah, estaba al otro lado de la puerta, me lo vi. A rezar que no la acampee. Bueno, parece que no la acampee. Ven, 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 ven. Esta que me dio por la gente, esta buena persona. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Puta madre. ¡No, no, no! ¿Qué le pasaba, boludo? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! ¡Let's go! Otro deterioro, increíble. ¡Deterioro! ¡Deterioro! ¡Let's go! ¿Escaparon todos? ¡Viene ahí, boludo! ¡Viene ahí, viene ahí, viene ahí! ¡Sí! ¡Ahora la Junjin tocaba! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien! ¡La Junjili! ¡Junjin, ok! ¡Junjin, chunjin! ¿A ver qué plugin podemos poner? ¡Súper, me imagino! ¡Junjin! Si, no usé ninguna de estas, a ver, que hace esto, tasa turdera, aún así no una tarina, es muy jodido esto, a ver. Cuando esté sujeto, eso me duele, haciendo cualquiera un ataque clásico especial, este auto autoalimación, ojo acá y abajo, esta me me puede gustar un poco, esta que hace, recibes un distintivo cuando enganchan a uno a otro sucupiente, me otorga un adicional pulso para las probabilidades del par de generadores, no está nada malo, no está nada malo. Uy, esta tiene un par de cositas, eh. Si, 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 bueno, no combina nada los pantalones, da darle dar gol, provecho, a ver, voy a notar sus peces, que son autopreservación, autopreservación, ... ... ... ... ... y la otra se llama vía rápida rápida justo voy a canjear la carta para ver con salas canjearla y la elegimos en la otra que ya estoy anotando no lo puedo borrar canjela cuando me estoy escapando hay que ir más fácil vamos con la yunjin no lo puedo borrar 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 después de esta partida voy a cortar y voy a prender en twitch un rato si 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 Sí, por esto voy a hacer así, por esto voy a prender en tu chombra, sí, sí, sí. A ver, yin yin, eh. Otra vez voz del otro estilo que teníamos, killers variados, ahora toca todo un killer repetido. Bueno, pero bueno, con la campanita, eh. Otra vez el Pitch, otra vez. Ay, se me están aclamando los pibos del copagete. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, boludo. Otra vez subes aquí de variedad, ahora todo se repite, viste. No. 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 que rápido fue el sonido del espejo que por qué no se dice el otro survivor los killers hoy, todos camperos, tuneleros, es una cosa increíble una cosa increíble una cosa impresionante es una cosa increíble dos cuerdos, se pinta fatal, fatal pero fatal, fatal frame, ¿entendés? que tiene me la pela, el victorio o tiene por la gente lo suicidó ok uy uy no 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 4 y 22. Señor, dame paciencia. Me está dando energías espirituales. Me está colando la vida. No, no, no. Bueno, me voy gente y voy prendiendo en Twitch. Ahí los veo. Bye, bye.